¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Bajo, bajo! ¡Fuente! ¡Y derecha! ¡Vale, hay de frente! ¡Sumo por medio y bajo! ¡Sumo por medio y bajo! ¡A 50 milagros! ¡Fuente de 3! ¡Acá abajo! ¡Fuente de 3! ¡Pinchalo! 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 ¡Sumo con izquierda y derecha más! ¡Sumo con derecha y izquierda! ¡Cortando! ¡Y derecha cortando! ¡Salimos! ¡Derecha cortando! ¡Derecha cortando! ¡Acá izquierda y derecha! ¡Pierda y derecha! ¡A 20! ¡Cortando! ¡Por dentro! ¡Y a 50 milagros! ¡Y a 50 milagros! ¡Inquierda de 3! ¡Inquierda de 3 acá! ¡Y a 50 milagros! ¡Inquierda de 3! ¡Bien aportuado! ¡Ojo! ¡Así me abro! ¡Con 13 milagros! ¡Por dentro de los retome! ¡Salo con izquierda! ¡Vas! ¡Inquierda más corto! ¡Inquierda más corto! ¡Lo frencho! ¡No es al menos! ¡Fenso! ¡Lo frencho! ¡Y a más! ¡Y a más! ¡Y a más! ¡Y a más! ¡Todo va a ser de los árboles! A los 300 de los árboles En el plano de la derecha Levanto para lechicar en el también Ahora Levanto Salgo con bajo más Cuanto más, bajo más Cuanto más, niño Y a los 50 Inquierda Cuanto más A los 50 aquí, izquierda Vale Me sigue ya los 200 En el ámbito de la derecha Levanto Con derecha de 3 Inquierda de 2 Derecha de 3 Inquierda de 2 Por detrito, por detrito A 20, 33 Inquierda Con derecha de 3 menos Inquierda con derecha de 3 menos Bajo más En el ámbito de la derecha de 3 más Por detrito Bajo más A la derecha de 3 más Por detrito Y a 50 Levanto Inquierda de 2 Inquierda de 2 Inquierda de 2 Está Bajo por tu lado Con fuente Con derecha de 2 Por tu lado Fuente con derecha de 2 Fuente con derecha de 2 Sango y asil De un izquierdo Y sin Inquierda de 2 Cerro por la yaga Inquierda de 2 Yaga Cerro de la izquierda Inquierda y adelante Inquierda Fuente por tu lado Fuente por tu lado Salgo por el izquierdo Un salto Paco Salto No No Tengo más Sigo más Todo Tengo Loma por mi lado y abajo más, muy bien, así ven los caños, meto por la vuelta. Así es, lo que me levanto con derecha de tres, paso a la rupe y levanto. Derecha de tres. Así es, señor, repito con el incidrato de dos. Bien, 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 bien. El incidrato de dos, ok. Y los liga a la entrada. Bien, ya hay como que vamos a más, hay como que vamos a más, se va a acabar. Lleva más, paso más. Y ahí en el centro de dos, y de derecha, y levanto con la chica, en el izquierdo de derecha. Y de derecha, muy bien, levanto con chica. Vamos a ir un poco más de acá, muy bien. Vamos a ir un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Y un poco más ahí con un incidrato, y sigue con un poquito más acelerante. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más ahí adelante, con su derecha más. Un poquito más. Un poquito más. Un poco más. Todo más, todo más. Pesebre tres minutos. Me abro la gente con el entrevista deletro. De derecha de tres minutos. Derecha, de traguien. Me abro. Un poquito más. Un poquito más. Algunas bajos más. Más, o más. Pasa, más o menos, ¡más! Más o más, ¡más o más! Me la pena desmarcarla, Pe salad calling! Con con el derecha de tres. derecha de 3 y de izquierda más y salgo por izquierda más y siempre con todo más y bajo más todo más y bajo más sigo de horita más donde están los árboles a la derecha en el caño levanto y de izquierda a la derecha de 3 y salgo cortando por mi izquierda de 3 y derecha de 2 con puente levanto acá con derecha 6 y por parte izquierda de 3 y por parte izquierda a la derecha de 2 con puente y por parte izquierda a la derecha de 2 con puente y salgo por puente por cuidado, por izquierda a la derecha por cuidado de vuelta a la derecha y su racism irlandad, tengo raíz de 2 y creo que tengo tumultos y por parte izquierda más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!